Hola amigos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Este día corresponde al sábado 7 de agosto, misa de Santa María en sábado. La primera lectura está tomada del libro de Deuteronomio, del capítulo 6, versículos del 4 al 13. Y dice, En aquellos días, habló Moisés al pueblo y le dijo, Escucha a Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Graba en tu corazón los mandamientos que te he transmitido. Repíteselos a tus hijos y háblales de ellos cuando estés en tu casa y cuando vayas de camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tu mano como una señal y póntelos en la frente para recordarlos. Escríbelos en los dinteles y en las puertas de tu casa. Cuando el Señor, tu Dios, te introduzca en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Una tierra con ciudades grandes y ricas, que tú no has construido. Con casas rebosantes de riqueza, que tú no has almacenado. Con pozos, que tú no has excavado. Con viñedos y olivares, que tú no has plantado. Palabra de Dios. Este pasaje que acabamos de leer de Deuteronomio, del capítulo 6, versículos del 4 al 13, es mejor conocido como el Chema Israel. Escucha Israel. La palabra escucha para el israelita es poner atención a lo que se está diciendo y obedecerlo. Eso significa escucha para el israelita. Toda la forma en como está desarrollado es básicamente grabar en el corazón, grabar en la cultura, grabar en la psique de la descendencia este mandamiento. Este mandamiento que te dice, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el mensaje que el Señor le da a Moisés y que Moisés le transmite a su pueblo. Y luego les hace el recordatorio. Recuerden de la promesa que le hice a sus padres. Y a pesar de que sus padres me fallaron, como ya lo vimos en las lecturas anteriores, me fallaron dudando de mí, me fallaron dudando de mi profeta Moisés, dudando del alimento que yo les daba, aún así, aún así, les dice, cuando te introduzcan la tierra que juré dar a tus padres, una tierra con ciudades grandes que tú no has construido, con casas que tienen riqueza que tú no has almacenado, y por último, que vas a comer hasta saciarte cuando yo te saqué de la esclavitud de Israel, de Egipto. Israel escucha. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que tener para nuestro tiempo actual. El Evangelio es tomado del evangelista Mateo, del capítulo 17, de los versículos 14 al 20. Y dice, Entonces, Entonces Jesús exclamó, ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarlos? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento quedó sano. Después, al quedarse solo con Jesús, los discípulos le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Jesús les respondió, ¿Por qué les falta fe? Pues yo les aseguro, que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, pudieran decirle a ese monte, trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. En este evangelio, en esta entrega de Mateo, en el capítulo 17, de los versículos 14 y 20, vemos esa exclamación de Jesús, en donde ya sus discípulos habían pasado por la multiplicación de los panes, por la bendición, por ver cómo Pedro ya había caminado sobre el agua, del aviso que ya les había dado acerca de su muerte, y de otro montón de milagros y cosas extraordinarias que había hecho. Sin embargo, cuando los del pueblo, o la gente del pueblo, les ponen esta prueba a los discípulos, y se ve que los discípulos no podían, era porque, como dice Jesús, no tenían la fe en lo que estaban haciendo. Cuando nosotros actuamos el día a día, y pedimos que las cosas salgan bien, normalmente pedimos a Dios que nos ayude. Pero hacemos las cosas según nuestra fuerza y pocas veces dejamos que nuestra fe actúe. si nos diéramos esos momentos así como Jesús los hacía, para irse a orar, para irse a platicar con el Padre, para irse a tener esos momentos de reflexión, creo que, creo que como a Pedro, otro gallo nos hubiera cantado. Aquí hay una exclamación muy fuerte que hace Jesús con relación a los discípulos. ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? entendemos la primera palabra incrédula, porque eso nos habla de la falta de fe, pero la perversa. la perversa no es otra cosa más que malentender las cosas que Jesús estaba haciendo. Y por último nos dice, ¿hasta cuándo tendré que aguantarlas? Jesús en este sentido se ve humano. Le sale la humanidad, porque Él dice, ¿hasta cuándo después de todo lo que he hecho en frente de ustedes, no son capaces ustedes realmente de hacerlo? que fue lo mismo que sucedió en las lecturas anteriores, donde Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Y los muchachos salieron con que, pues nada más tenemos cinco panes y dos peces. Si realmente estos muchachos hubieran tenido la fe de la multiplicación de los panes, Jesús hubiera actuado diferente. Si estos muchachos en este evangelio, en este pasaje que nos dice, hubieran logrado sacar al demonio, otra respuesta hubiera tenido Jesús. Pero sin embargo, la gran pregunta es, ¿hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? Creo que en estas dos palabras es donde tenemos que reflexionar. En estas dos palabras. Y por último, el Señor nos da la respuesta y nos dice, ¿por qué les falta fe? Cuando los discípulos interrogan y preguntan, ¿por qué, Señor? Porque les falta fe. No están creyendo en lo que están haciendo y no están creyendo en el nombre de quién están haciendo las cosas. No están creyendo en el nombre de quién las están pidiendo. Por eso el Señor termina en este pasaje diciendo, entonces nada sería imposible para ustedes. porque estamos hablando de la fe. De esa fe que nos está pidiendo para todas nuestras obras y para todos nuestros actos. Terminemos con la oración colecta que corresponde a esta celebración eucarística. Señor Dios, que te dignaste elegir el seno virginal de la Santísima Virgen María como morada en que habitará tu palabra, concédenos que, fortalecidos con su protección, podamos tomar parte, llenos de gozo, de esta celebración. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Hermanos, Dios los bendiga.